Te siento en esta habitación conmigo Teniendo tu respiración tan cerca Hace que se me vaya y lo dan sobre ti Me acerco lentamente con mi mano Sabiendo cuál será nuestra respuesta Voy sin saber lo que harás de mí Prefiero callarme a confesar Que me haces sentir He abierto mis ojos, canto mis enojos Y he sentido que te traigo un poco más Aprovecho y me cuelo y enredándote en mi pelo Insistiendo en que te vuelvas a buscar Noventa minutos no voy a decorar el amor La luna me llama cuando exigía Quedando en sus letras para cubrarla Así me siento yo Siempre anda detrás A mi alrededor Te intuyo Son mis besos Solo tuyo Aunque me se miran ¡Vale! ¡Bravo! ¡Bravo, Nazaret! He abierto mis ojos, canto mis enojos Y he sentido que te traigo un poco más Noventa minutos no puede durar Aprovecho y me cuelo y enredándote en mi pelo No puede durar el amor Pideme 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 más ¡Bravo, Nazaret! Ha crecido, ha crecido ¡Bravo! Ha hecho muy bien Mi niña, por favor Mi vida, no se te puede aguantar Ella está sembrada Los dos de mi equipo son de Sevilla Pero ella tiene un arte especial Ella lleva sus lazos Cada día se pone un lazo de un color Y ella, te juro que está sembrada Y tiene un arte que no se la puede aguantar Lo has cantado maravillosamente Porque ella es de las artistas Que le gusta echarlo todo en directo Ella en los ensayos Se mete para adentro Ella no da Cuando viene al directo lo da todo, mi vida Nazaret, ole tú, mi vida Me has encantado Por tal de que tú ganes la voz, hago yo lo que tú quieras ¡Ay, que me la voy a comer, por favor! ¡Ay, que me veo contigo! ¡Ay, mi vida! Muchas gracias, corazón mío Dios lo quiera Dios lo quiera ¡Qué bonita, por favor! ¡Qué linda es! Rosalén, ¿qué te parece este ser? Es que te ha salido O sea, te he visto hasta una evolución Desde que yo estuve aquí Y es muy difícil esa canción Y el momento cuando echas así el chorrazo ese de voz Que dices, ¿de dónde sale? Es increíble Yo me alegro muchísimo, Nazaret, de que tú estés aquí De que estés cantando cada vez mejor Como yo a Nazaret la he querido de verdad Lo que pasa es que tenemos que tomar decisiones Que a veces ni sabemos por qué Aunque esté contigo, sigue siendo un poco mía Entonces, haga lo que haga Yo la voy a querer Vamos, apoyo Ojalá ganes Ojalá llegue muy alto Y tú eres una pedazo de artista, Nazaret Cuando se quiere de verdad Hay que desearlo de verdad, de ley Sí, es verdad que es una artista ¡Bravo! ¡Gracias!